Y hoy apareció, tú tienes que saber, tu vida es hacia atrás Vino sin el poder, tu vida vale más, esto se va a encender Que extraña el peso, y dale cuenta, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Que tu poder no se acabe y lo pare, que tu poder no se acabe y lo pare 2, 3, 2, ya pasó el pare Que tu poder no se acabe y lo pare, que tu poder no se acabe y lo pare 3, 2, ya pasó el pare La voz versátil Dímelo una cierta ley Siente la presión, dale show, dale boom Ya con lo que siento recorre en mi corazón, la palabra no falla Ya está en la que estalla, si te arrepenece, no diga la toalla Dime, dime, hey, bien, estamos bien, crazy, la gente pide, pero sigue y estoy de ahí Si estamos reventando los niveles, sonamos diferentes Apañados de mi Dios que siempre está presente Diga lo que diga, no importa lo que se adhesina 3, 2, 1, 2, arriba, Dios te bendiga Vamos hacia adelante, vamos hacia la cima, síganme hasta arriba No me aparto de su lado, de su lado, todos quieren caminar Y quiero saber dónde están los creyentes Y voy a hacer eso, tú tienes que saber No me aparto de su lado, de su lado, de su lado, de su lado Que tu poder no se acabe y no dare Que tu poder no se acabe y no dare Que tu poder no se acabe y no dare 3, 2, 1, ya pasó el padre Y es que te amo, no aguanto el mundo a tu lado Y es que tu amor me tiene enamorado Todo el pasado es una criatura Corto cadena y me dio la cura Es inexplicable, lo que tu me das es inevitable Es todo poderoso, es intocable Murió por ti, por mi, que es lo que vale Todo lo perdona, el mundo es suyo, todo lo controla No aguanto la hora de poder sentirte Mirarte a la cara y poder decirte que Que sin ti no puedo, me desespero Tú eres mi anhelo, tu panchoqueo Y mirar atrás, la música sonando ya va a empezar Y hoy amaneció, no hay años que saber No me hagas más ganas, mi dulce en el poder Tu vida vale más, esto se va a encender La vista ya empezó, y dale a tu cambio Que tu poder no se acabe y lo pare Que tu poder no se acabe y lo pare Que tu poder no se acabe y lo pare Tu voz de Joe ya resuelva Que tu poder no se acabe y lo pare Que tu poder no se acabe y lo pare Que tu poder no se acabe y lo pare Que no, 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 el sol, Gary Y ya la voz de Fletcher Y el asiente Real Music Heavy Music Welcome to the blessing Welcome to the blessing Bienvenidos a la bendición ¡Suscríbete!